¡Suscríbete! La verdad es que ya os digo que esta canción me encanta, no sé por qué, pero es que me encanta A ver, intento uno chicos, vamos a ver si nos lo podemos pasar en un intento Yo creo que por la dificultad del nivel deberíamos de ser capaces, vale, perfecto, lo tenemos aquí ya completado Sí, por los cojones Pero ya os digo, es que esta canción me encanta, es que me vuelve loco la verdad Es que, joder, es que lo escucháis y dices, no puede ser esto, ¿verdad? Madre mía que no he muerto ahí, por favor, esa es la canción que me ha motivado A ver, si ahora no muero, no, esto es muy fácil este Wave, yo creo que es un Hard Demon como un poco, vamos, porque si no No sé de dónde ha salido ese Wave Ahí casi salto y la lío porque ya me estoy confiando Madre mía que he cogido también esta, si es que soy un profesional ¿Dónde está? ¿Estáis dando cuenta de que me tenéis aquí con la tuerca? Me traigaría y me sorprendo más a mí Aparte, no me acuerdo Venga Pero si no tienes nada, amiga ¿Y esta? Madre mía, que fácil Never be alone Este es solo una, dos y tres coins Madre mía, que maquinote estoy hecho No os podréis quejar, chicos, porque vamos, estoy hecho un probazo aquí basándome el Hard Demon este, vamos, el haber no me lo he pasado Así que nada más, chicos, nos vamos a salir ya de fuera del nivel Y aquí lo tenemos, Never Be Alone, 100% normal mode y con sus 3 user coins La verdad es que yo diría que estas 3 user coins son muy, pero que muy fáciles Me las he pillado a la primera, las 3, así que os aseguro que son muy sencillas de pillar Y nada más, chicos, nada más que contaros, así que nada más ¿Qué cojones acabo de decir? Madre mía, cómo se me va la pinza, chicos Pues nada, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo Si ha sido así, pegarle un buen like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, compañeros